Androider Díaz se ha filtrado una imagen del posible Nokia 9 junto a sus características vamos a verlo una filtración nos enseña el posible Nokia 9 el que sería el móvil top de Nokia para este año como vemos respondería a las tendencias actuales del mercado un móvil con pocos marcos y pantalla con ratio 18 novenos que incluso se adivina podría ser curvada en ambos laterales al más pulo estilo Edge de Samsung en su interior esperamos el Snapdragon 835 acompañado por entre 6 y 8 gigas de memoria RAM 128 gigas de almacenamiento interno y Android 8.0 Oreo como vemos en la parte trasera se ubicaría el lector de huellas dactilares y una cámara de doble lente firmada por 6 además sería un teléfono resistente al agua no sabemos su fecha de lanzamiento ni tan siquiera si estos renders son reales pero seguiremos estando atentos más en EAL Vertical